Saludos, ¿qué tal? Hoy, ahora que tengo un momento, quiero deciros lo que me ha pasado tan curioso. Desde la mañana cuando estaba desayunando, al mediodía cuando estaba comiendo, y ahora que tengo un momento, que he acabado de mirar el microscopio, quería comentároslo. Por tanto, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo he podido filmarlo, porque ha sido muy improvisado, estas extrañas coincidencias de por qué determinados animales hoy se han acercado a mí, tan dispares. ¿Será la buena onda? ¿Será la buena vibración? No sé, vamos a ver qué conclusiones sacáis. Como siempre, muchas gracias. Saludos, ¿qué tal? Hoy vamos a tomar aquí un cafetito, como siempre. Este bar de aquí, al lado de la radio. Es el Rock Arnau, lo lleva la Mónica. Y nos vamos a sentar, y ya veréis qué pasa. Ya veréis qué pasa, porque aquí siempre pasan cosas. Bueno, tenemos nuestra mascota, el oso Yogi. Y ya veréis, como dentro de un rato, vendrá a visitarme mi amigo, que aunque no es un ángel, tiene alas. Vamos a ver si tenemos suerte. Venga, vamos a pedir. Aquí tenemos la prensa mientras. Vamos a pedir. Y ahora, pues, hoy haciendo amigos. ¡Hop! Ahí está. Se me ha acabado el mes, ¿eh? Bueno, va. No, no, ya está, ya está. Sí, vamos a una miqueta. Mírala, que tírala, que está bien. Va. Ya está ahí. ¡Hala! Sí, gracias. 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 Madre mía, pájaros, perros y ahora un avispa. ¿Qué tendrá hoy el día que me vienen a comer? Pues sin lugar a dudas hoy es un día especial. Se me ha acercado un perro, se me ha acercado un pájaro, se me ha acercado una paloma y una avispa. ¿Será la buena onda, la buena vibra? Mirad qué día más. Aquí estamos. Ya estamos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!